Y vamos a cantar este alabanza que dice, abre hoy la puerta de tu corazón Y esto es, Cristo vive en alabanza para el Señor Y tú mi hermano, gózate como si fuera el último día de tu vida No pienses en el mañana, porque el mañana no lo sabes Si lo sabes, canta conmigo Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Del amor del Padre, del amor del Hijo Del amor del Santo Espíritu de Dios Del amor del Padre, del amor del Hijo Del amor del Santo Espíritu de Dios Del amor del Padre, del Espíritu de Dios Del amor del Padre, del amor del Padre, del amor del Padre, del amor del Santo Espíritu de Dios No pongas duro tu corazón, mi hermano Haz que el Señor te toque, te toque a ti Porque el Señor dice, yo iré como un ladrón Y si tú no estás preparado, que cuenta le daremos, mi hermano Así que gózate en la presencia del Rey Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Del amor del Padre, del amor del Hijo Del amor del Santo Espíritu de Dios Del amor del Santo Espíritu de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Abre hoy la puerta de tu corazón, para que se llene del amor de Dios Del amor del Padre, del amor del Hijo Del amor del Santo Espíritu de Dios Del amor del Padre, del amor del Hijo Del amor del Santo Espíritu de Dios Y como dice Renacimiento, eso es para ti mi hermano Para que te goces, en la presencia del Rey Y Cristo vive, sigue adelante, en la obra del Señor Pueblo de Dios, ¿quién vive? Pueblo de Dios, ¿quién vive? Pueblo de Dios, ¿quién vive? A su nombre, este grito es jubilado Esa persona es jubilado Puede, sigue adelante, en la presencia del Rey Y Cristo vive, sigue adelante, en la presencia del Rey